Música 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 Será mejor pensar que en algún tiempo no regresarás Será mejor pensar que en nuestra historia no descreverá Será mejor pensar que en algún tiempo no regresarás Será mejor pensar que en nuestra historia no regresarás No es el principio, no es el principio, no es el principio No es el principio, no es el principio No es el principio, no es el principio No es el principio ¡Gracias!